Capitán Bueno, le pasáis el canal a esa pandilla que hay ahí Sí, hombre Aquí tenemos la gente que está viniendo todavía Esto es bien, no por el camino, andando Un montón de gente está Levanto todavía Mira, mira Un río de jóvenes A mí a mí solo A mí solo Comienza Caneiros 2022 Vídeos que vive Suscríbete y dale a la campanita Suscríbete ¡Vení para aquí! ¡Vení para aquí! Chicos, en la cara no, que molesta Vídeos que vive Suscríbete Pedazo perro Que no cuesta nada, hombre ¡Venga! ¡Vení para aquí! ¡Vení para ahí! ¡Vení para ahí! ¡Gracias! 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 ¡Felizueve! ¡Felizueve! Reposamos. ¡VenCinosas! ¡Vinde ser vive! ¡Vamoooo! Y dale, ahí, ahí, ahí Dale, mujer ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos! ¡Vale! ¡Vale, Marcos! ¡Vale! ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos! ¡Auca,uuuca! ¡Vale, Marcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la televisión! ¡Vaya! ¡De Coluña, Leiros! ¡Se columbia!